¿Por qué existe esta disyuntiva? Ya está en operación la construcción del aeropuerto en Texcoco, pero ¿por qué existe esta disyuntiva? ¿Por qué ahora en el ámbito público estamos preguntándonos si debe ser en otro lugar, si se debe continuar en Texcoco? Pues mira, la disyuntiva se origina por una mala decisión. Realmente la ubicación del nuevo aeropuerto en la zona federal de lo que fue el lago de Texcoco significa para muchos un grave error que puede tener consecuencias muy serias para el futuro de la ciudad. En mi caso, como director de la Comisión Nacional del Agua, que es el organismo que administra la zona federal del lago de Texcoco siempre di mis observaciones sobre los riesgos que hay de utilizar esa zona para una construcción de ese tipo por dos razones básicamente. Bueno, por varias. Voy a mencionar tres. La zona federal del lago de Texcoco corresponde a una zona de rescate ambiental que se determinó en un programa nacional federal en 1971. Mediante decreto presidencial, en aquel entonces presidente de la República, Luis Echeverría, emitió el decreto Plan Lago de Texcoco, que lo que buscaba el Plan Lago de Texcoco era la recuperación ecológica de la zona de lo que quedaba de lo que fue el Gran Lago de Texcoco. Estamos sobre la superficie del Gran Lago de Texcoco, la Ciudad de México, pero siempre quedó una zona inundada muy importante desde el punto de vista ambiental que era, digamos, el vaso final del lago de Texcoco, que por decisiones verdaderamente absurdas e ilógicas se determinó de secar para ocupar y para otros usos. Y entonces, este Plan de Rescate Ambiental contemplaba la construcción de lagos y lagunas artificiales, tanto de regulación hidrológica para cuando hay tormentas, como también de captación de agua de los ríos del oriente que descargaban agua más o menos limpia en temporada de lluvias. Entonces, eso te permitiría tener depósitos de agua para luego potabilizar y usarlo. Pero también implicó muchas obras de rescate y muchas obras hidrológicas. Bueno, esa zona está sujeta a dos fenómenos que a mí me parecen de muy alto riesgo. Uno, ahí confluyen prácticamente todos los drenajes de la ciudad. El 90% de los desagües de aguas negras llegan a ese punto, a la zona federal del lago de Texcoco y se canalizan a través de un canal que se conoce como Dren General del Valle, que va convergente con el Gran Canal del Desagüe. Y esa es la salida hacia el norte, hacia la cuenca de Tula, de las aguas negras de la ciudad. Primer problema. Segundo problema, esa zona sufre hundimientos que son quizá el fenómeno más grave a nivel mundial, porque están registrados hundimientos entre 20 y 40 centímetros por año. Bueno, esas dos condiciones ponen en riesgo, no solo al aeropuerto en sí, sino a toda la zona conurbada a lo que es la zona federal del lago de Texcoco. Por ejemplo, el polígono del aeropuerto, que ocupa el centro de la zona federal, está rodeado por Ekatepec, Nezahualcóyotl, una parte de la Gustavo Madero, y al sur está el municipio de Chimalhuacán. Por esa razón, la ubicación en ese punto de esta infraestructura, desde mi punto de vista, que coincide con el de otros técnicos especializados, es un grave error. Eso es lo que ha generado, no una disyuntiva de ahorita. Yo, por ejemplo, hace seis años presenté una objeción técnica sólida, siendo director de la Comisión Nacional del Agua. Yo presenté un estudio, no realizado por mí, sino por el cuerpo técnico del organismo de Cuenca del Valle de México, que es el organismo de la Conagua responsable de la zona federal. Y ese documento técnico, con datos duros, concluye la incompatibilidad de la construcción del aeropuerto en la zona federal. Entonces, el problema viene de una decisión equivocada de origen, que puede tener consecuencias muy graves, por lo que ya mencioné. Ciertamente, en este momento, pues es un dilema. Es una disyuntiva en la que yo no quisiera estar, porque yo mantuve esta posición hace seis años, antes del inicio. Hoy presenta un avance impresionante la obra. Hablan de un 30%, hablan de una inversión comprometida de más de 130 mil millones. Entonces, claro, la decisión de abandonar la obra implica la pérdida económica de lo ya invertido, probablemente penalizaciones muy graves, y luego la remediación de lo ya construido, porque no puedes dejar eso ahí tirado. Tendría que limpiarse, a lo mejor no todo, pero sí, digamos, una buena parte. Ese costo económico nadie lo ha evaluado. ¿Cuáles serían los riesgos concretos de construir el aeropuerto en el lado de Texcoco? ¿Podría inundarse el aeropuerto? ¿Podrían hundirse las pistas? ¿Podría inundarse la ciudad por no tener ese vaso regulador? ¿Cuáles serían los riesgos? Básicamente, el riesgo que yo he manejado con mayor seriedad es el hidrológico. Es decir, el riesgo de inundación de toda la zona aledaña al nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto no, porque lógicamente van a ser una obra de infraestructura de drenaje muy importante para desalojar las aguas de lluvia en el polígono del aeropuerto. Pero no es el aeropuerto lo que me preocupa. Alrededor del aeropuerto, como dije, entre Catepec, Neza y Chimalhuacán, y parte también de la GAM, de la Gustavo Madero, hay por lo menos 3 millones de personas. Y a mí me ha tocado ver esas inundaciones. El problema de la inundación viene precisamente por los hundimientos. O sea, este fenómeno que mencioné hace un momento, que te afecta toda la infraestructura, digamos, urbana, te afecta mayormente a los desagües, porque todos los desagües tenían a canal abierto un desnivel natural original, ¿no? El Gran Canal, el Dren General del Valle, el Río de los Remedios, el Río de la Compañía, el Río Churubusco, Miscoac, Piedad, etc. Todos esos ríos superficiales, que la mayoría de ellos están entubados, pero superficialmente. O sea, tú tienes la avenida Churubusco y al centro van dos grandes ductos, que son unas chimeneas, ¿no? Que son unos, ¿cómo se llama? El venteo, digamos, de los ductos de Aguas Negras. El Río de la Piedad, el viaducto de la Piedad, al centro, en ese cajón gigante, van dos ductos de Aguas Negras también, de lo que fue un río, el Río de la Piedad. Bueno, otro error, el haber eliminado los ríos y haberlos convertido en desagües de Aguas Negras, ¿no? Pero esto es un error histórico, ¿no? Bueno, esos cauces de agua, originalmente ríos, hoy han perdido todo su desnivel original. ¿Qué quiere decir? Que ya no envían el agua por desnivel, sino que ahora se requieren sistemas muy complejos, muy sofisticados de bombeo. Y todo eso está poniendo en riesgo a millones de personas. La zona federal del lago de Texcoco, sujeta a ese plan de rescate ecológico, tenía una función fundamentalmente reguladora. A mí me tocó vivirlo, por eso no es que yo esté en contra del aeropuerto o que yo me oponga a un nuevo aeropuerto, de ninguna manera. Simplemente yo dije, no era ahí donde debió haberse construido el aeropuerto. Entonces a mí me tocó, siendo director de la Comisión Nacional del Agua en el 2011, que tuvimos muchos problemas de huracanes en todo el sexenio anterior, una tormenta tropical que se llamó Arlén, en julio del 2011, en los últimos días de julio. Fue una lluvia impresionante, mucho más de lo que hemos tenido estos días en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, esa lluvia, esa tormenta tropical que ni siquiera llegó a ser un huracán, chocó con la sierra en Puebla, y luego se nos vino al Valle de México una lluvia extraordinaria, y se inundó prácticamente toda la ciudad. Bueno, en esa ocasión, deliberadamente inundamos una zona de la zona federal que normalmente no se inundaba. Y gracias a ello, evitamos un daño mayor de inundación en Ecatepec. Pero aún así, muchísimas colonias de Ecatepec y Nezahualcóyde se inundaron todas. Ahora, estas inundaciones no son como en Veracruz o Tabasco de agua corriente del río, no. Son aguas negras. Sí, es agua de lluvia, pero mayormente mezclada con aguas negras. Y no hay un desastre mayor para una familia que tener un metro de agua negra, aguas negras, dentro de tu casa. Eso es una cosa inimaginable para quienes no hemos sufrido ese tipo de desastre, ¿no? Por esa razón, a mí me parece que fue una decisión completamente atropellada. Es una decisión política, porque le interesaba al presidente Peña Nieto. Es una decisión de un grupo político muy corrupto, que es el Grupo Atlacomulco, en donde, además del aeropuerto, de las obras en sí mismas, están asociadas otras obras que no conocemos de desarrollo futuro inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque es sabido que ha habido adquisiciones de miles y miles de hectáreas en toda la zona oriente del Valle de México, o sea, al oriente de lo que va a ser el aeropuerto, y que va a generar eso otro problema. Entonces, cuando yo estudié la manifestación de impacto ambiental, cuando ya se aprobó el proyecto, la manifestación de impacto ambiental no menciona el Plan Lago de Texcojo, ni lo menciona. No menciona que la orientación de las pistas son, al ser norte-sur, distinto al proyecto del 2000 del presidente Fox, que las pistas van en orientación noreste-suroeste, paralelas al actual aeropuerto, y paralelas a la pista militar de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque en el Valle de México los vientos preferentes son noreste-suroeste, así, teóricamente, deberían de estar todas las pistas. Pues no, este proyecto, las pistas las mueven 45 grados. Al moverlas 45 grados, deja de operar en automático, tiene que salir de operación la base militar de Santa Lucía, no puede operar el actual aeropuerto, y además, un lago artificial, que para mí es un lago emblemático, que es el lago Nabor Carrillo, deja de tener la función del lago de espejo permanente y hábitat de aves migratorias. Ese solo hecho, yo fui también secretario de Medio Ambiente, en la última etapa de la administración del presidente Fox. Si tú me presentaras ese proyecto en mi escritorio, yo te lo rechazo en automático. ¿Por qué? Porque estás destruyendo el lago Nabor Carrillo. Nada más por ese hecho, era suficiente. Pero la manifestación de impacto ambiental, no menciona la orientación de las pistas, no menciona que sacarán de operación Santa Lucía, no menciona que sacarán de operación el lago Nabor Carrillo. La manifestación de impacto ambiental tampoco presenta el plan ordenador de desarrollo urbano, que es lo que se llama el programa de ordenamiento ecológico territorial regional. En fin, tiene unas omisiones inconcebibles que a mí, desde luego, me hacen mantener mi posición en contra de este proyecto. De hecho, solamente para completar el punto, en algunos artículos escritos por usted, también menciona que esa zona del lago de Texcoco y todo este hábitat, también sirve como una barrera para evitar tormentas de polvo, tormentas de arena hacia la Ciudad de México, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que dio origen al plan lago de Texcoco no fue tanto la parte ambiental, sino la parte de salubridad. Tú, porque eres muy joven, Jorge, pero cuando yo era chico, ahí por los 70, bueno, desde los 60, como se había desecado el lago de Texcoco, pero ahí, a esa zona llegaban aguas negras, que se evaporaba el agua y quedaba toda la porquería ahí, en febrero y marzo, que vienen los vientos del noreste hacia el sureste, se venían unas tolvaneras. Y esas tolvaneras estaban causando un daño a la salud de las personas tremenda, ¿no? Eso fue lo que motivó el plan lago de Texcoco. Y por eso, el lago Nabor Carrillo tiene una función, tiene una doble función. O sea, para evitar las tolvaneras, se hicieron muchas obras de saneamiento, también de reforestación, se plantaron millones de árboles en toda la parte oriente. Y en lo que quedaba del lago de Texcoco se hicieron pruebas con pastos que venían de la zona de Asia, pastos muy especiales que pueden sobrevivir en ambientes muy salinos. Porque toda la tierra de la zona federal de Texcoco, donde se construye el aeropuerto, además de ser arcilla, que tiene una condición muy complicada para la construcción, tiene una alta salinidad. De hecho, por eso ahí hubo una empresa muy importante, una empresa que pertenecía al gobierno, que era Sosa Texcoco, ¿no? Entonces, esas condiciones obligaron a este plan de rescate ambiental y dentro de ellos se construyó un lago muy importante, el lago Nabor Carrillo. Es un lago de mil hectáreas. Un lago bastante grande, siendo un lago artificial. Y entonces generó dos condiciones muy favorables. Una, un microclima para toda la zona oriente. Parece mentira, no es un cuerpo de agua tan grande. No puede compararse con lo que fue el lago de Texcoco, pero aún así generó un microclima favorable. Y lo otro, que fue algo espectacular, es que volvieron aves migratorias. Estas aves son de invierno, que vuelan desde Canadá, norte de Estados Unidos, hasta esta zona, a otras partes también de la República, ¿no? Y entonces, esa condición ancestral del viejo lago de Texcoco la recuperó el lago Nabor Carrillo. Se presenta el proyecto y así olímpicamente te dicen, pues no, el lago no puede haber, Mitre lo dice con toda claridad, no puede haber un cuerpo puntual de aguas en las cabeceras de las pistas, en un determinado radio. Y el lago Nabor Carrillo está dentro de ese radio y por lo tanto no puede continuar como lago permanente. Hoy las autoridades están mintiendo, diciendo que no, que ahí está el lago Nabor Carrillo. Sí, ahí está, pero no tiene agua tratada, no tiene espejo permanente, está hecho un asco, o sea, prácticamente seco. Es un ecocidio lo que se ha hecho ahí. Y esa razón para mí es suficiente para echar atrás el proyecto. Para mí, en lo personal. Pero desde luego, la decisión, que será muy compleja, también está en función de la parte económica. Entonces yo quisiera mencionar, si tú me lo permites, que dentro del equipo de transición me invitaron a discutir este tema, lo cual me sorprendió, pero me dio mucho gusto, ¿no? Y obviamente yo expresé lo que acabo de decirles en esta entrevista, pero se me dijo lo que siempre preguntan los políticos, ¿no? Oye, pero ¿cómo sí se podría? Dime el cómo sí, ¿no? Y entonces aquí, responder eso a mí no me gusta, porque yo cuando... Esa misma pregunta me la hizo el secretario de Comunicaciones hace seis años, o sea, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Cuando me dijo, no, José Luis, dime cómo sí, yo le dije, no. Cuando en una evaluación ambiental es no, es no. No puedes forzar el sí, porque entonces lo único que estás haciendo es transgrediendo toda la legislación ambiental. Este proyecto transgredió toda la legislación ambiental. Es ilegal de origen y debería de cancelarse. Pero bueno, suponiendo, suponiendo, porque yo ahí no opino, ¿no? Que esto fuera una decisión de Estado. Vamos a decir que la consulta sale favorable y el presidente, el primero, dice, pues la consulta dijo adelante y por lo tanto yo apoyo el proyecto que sigue adelante. Bueno, si eso se da, que para mí sería lo que yo llamo una decisión de Estado, o sea, obligada, entonces yo opinaría, lo que he estado también diciendo, a una serie de obras que se tienen que hacer, cuantiosas, muy complejas, obligadamente, para compensar, por un lado, el impacto ambiental y por otro lado el riesgo hidrológico. Pero sí puedo anticipar desde ahorita que son obras que pueden costar otro tanto, es decir, casi del mismo tamaño del aeropuerto. Lamentablemente, la ciudad ha roto todos sus límites de sustentabilidad. Estamos ante una situación crítica en materia de abastecimiento de agua, en materia de desagüe, en materia de urbanismo, en materia de movilidad. Esta obra gigantesca viene a ponerle la puntilla a la ciudad. Entonces, si la decisión es una decisión de Estado, entonces tendríamos que revolucionar todo el concepto, tanto de desarrollo urbano, de movilidad, como de agua, y eso va a implicar inversiones que no están contempladas, ¿no? Que yo lo presenté en un documento. Claro, cuando vieron el documento, me dijeron, ¿y esto cuánto cuesta? Le digo, pues no sé, pero cuesta muchísimo dinero. Me dijeron, no, pues no va a haber dinero para eso. ¿Y ese tipo de obras también podría ayudar a toda el área que mencionaste, Chimalhuac? Chimalacán, GAM, etc. Sí. Estas obras, algunas, se tendrían que hacer independientemente. O sea, el fenómeno que yo te mencioné al principio, de los fuertes hundimientos que sufre el suelo en la Ciudad de México, es un tema catastrófico en sí mismo. Haya o no haya aeropuerto, hay que atenderlo de alguna forma. Y las inundaciones son recurrentes. Exacto, por ejemplo, el tema de inundaciones. O sea, el hundimiento es que cuando nosotros hablamos de 40 centímetros por año, la gente no se da una idea, ¿no? Yo siempre doy una conferencia normalmente a universitarios sobre el tema de la ciudad y digo, ¿ustedes sienten que se están hundiendo? Y todos levantan la mano, ¿no? Como, no, no, no emocionalmente, físicamente, ¿no? Nadie lo siente. Es un fenómeno imperceptible, pero 40 centímetros por año significa 2 metros en un lustro. 5 años, 2 metros de hundimiento. Bueno, eso es catastrófico. Es decir, haya o no haya aeropuerto, el tema del hundimiento del suelo en la ciudad nos lleva a cambiar radicalmente el concepto de desagüe del valle. Un valle totalmente ocupado ya por urbanizaciones, mal hechas también, sin planeación, donde cometimos el pecado mortal de haber eliminado todos los lagos. O sea, lo que era el anahuac, que significa lugar junto al agua, eso significa anahuatl, hoy no hay nada. No hay ni un centímetro cúbico de agua superficial. Es evidentemente un gravísimo error, yo digo un pecado imperdonable, ¿no? Entonces, esa condición nos lleva a que en unos años todo el sistema de desagüe tendrá que ser profundo. De hecho, cuando inició el programa del terrenaje profundo en los 60, en el 65 inició el proyecto, se concibió solo para agua pluvial. En el 90 se le metieron aguas negras, cuando por consecuencia del hundimiento y pérdida de capacidad del gran canal del desagüe, cosa que nadie recuerda en los 90. Hoy, yo afirmo categóricamente que en muy pocos años todo el sistema tendrá que ser subterráneo, todo el sistema de desagüe. Esto tiene una implicación en costos difíciles de calcular en este momento, inmensamente superior a lo que cueste hoy el aeropuerto. Sin embargo, el mantener una zona de regulación como era esa zona federal, lo último que nos quedaba en el valle libre de urbanización, lo ocupa ya el aeropuerto. Yo por eso sí creo que aunque sea una decisión, voy a decir una cosa que puede ser muy grave, aunque sea una decisión muy grave, puede tener menos implicaciones negativas hacia el futuro. Pero estamos en un país donde el futuro a nadie le interesa. O sea, planear con visión de largo plazo no existe en México. El político dice, yo seis años, ¿qué va a usar de aquí al 24? ¿La libro? Bien, entonces no lo hago. Cuando en realidad deberíamos estar haciendo obras con visión del 2050, ahorita en la ciudad. De hecho, esa es la siguiente pregunta. El aeropuerto está en la capital, desgraciadamente porque vimos mucho centralismo, pero si es un aeropuerto que es importante para el país, no solamente para la Ciudad de México. Es una realidad que está saturada y que existen muchas objeciones sobre Texcoco. Pero sobre el hecho de Santa Lucía, que es la otra opción, pues realmente no hay demasiados estudios. No sé cuál sería tu opinión sobre esta opción. Yo nunca opiné sobre Santa Lucía porque yo no conocí nunca el proyecto de Santa Lucía. A mí me tocó un debate muy serio hace seis años sobre Tizayuca. Porque Tizayuca, como lo comenté, era un proyecto en forma, o sea, hecho profesionalmente y un proyecto que sí competía efectivamente con Texcoco. Claro, siempre viene la objeción de la distancia, pero hoy en día, en el mundo entero, hay muchos aeropuertos internacionales a más de 60 kilómetros de la capital. Tizayuca está a 65 kilómetros. El problema no es la distancia, el tema es la velocidad, o más bien el tema es el tiempo. ¿Cómo se resuelve en Europa y en Norteamérica el tema del tiempo? Simplemente con un sistema de transporte moderno. Entonces, Tizayuca contemplaba un tren rápido y una autopista dedicada, lo cual hubiera sido muy bueno, además de un polo de desarrollo distinto, que para mí era muy importante. Yo apoyé por eso Tizayuca. Santa Lucía, ni se me hubiera ocurrido presentarle el proyecto al general secretario. Te saca la 45 en el momento, porque Santa Lucía es la base número uno, la base aérea militar más importante del país. Nunca estuvo, que yo recuerde, ni en la administración de Fox, ni en la administración de Calderón, el tema de Santa Lucía, nunca. Hay un viejo proyecto de Zumpango, que lo sacaron allá en tiempos de López Portillo, que nunca prosperó tampoco. Hoy toda esa zona está urbanizada. Santa Lucía también está ya mega urbanizada a los alrededores de la base militar. Pero la consulta presenta para mí una ventaja, que son tres aeropuertos. Es decir, que un manejo más metropolitano, más regional, que es llevar Toluca a un aeropuerto internacional, no provincial, como es actualmente, con dos pistas, modernizado, conectado con el tren a Toluca, pero que vaya no a Metepec, sino directamente al aeropuerto. El aeropuerto de Santa Lucía, convertido completamente en un aeropuerto civil, es decir, la base militar tendría que irse a Zapopan o a otra base militar, y modernizar el actual aeropuerto. Esa configuración, a mí en lo personal, sin ser experto, a mí me gusta más. Porque, digo, yo he tenido la fortuna de conocer otras ciudades en el mundo, y cualquier ciudad importante en el mundo tiene dos o tres aeropuertos. Es una mentira de que hay que ir al... En México tendríamos que ir al gigantismo, ¿no? Ah, tienes un aeropuerto pequeño, quítalo y pon uno más grande. Ahora, quita este y pon uno. Eso no existe en el mundo. Los viejos aeropuertos, salvo excepciones que no pueden seguir operando, en general se modernizan los viejos aeropuertos y construyes un aeropuerto adicional. Nueva York tiene tres aeropuertos. Y si vas a alguna ciudad importante de los Estados Unidos, tienen dos aeropuertos, o hasta tres. Entonces, me parece un error estratégico es depender de un solo aeropuerto. Es una opinión de alguien que no es experto en aeronáutica, ¿no? Pero, desde el punto de vista ambiental e hidrológico, sí creo que estamos en un problema. También, otra de las objeciones sobre este sistema metropolitano de aeropuertos es que quizás es muy corto el tiempo para llegar a la saturación. Desgraciadamente, ese es el gran problema que tiene el aeropuerto actual. Es tanta la demanda que ha llegado a esta saturación. Entonces, si nos pudiera durar cinco o seis años este modelo, quizás no fuera suficiente a pensar. Eso afirman muchos especialistas. Y yo no te podría dar toda la respuesta, ¿no? Lo que sí te puedo decir es lo que yo conocí siendo miembro del Gabinete de Infraestructura, del presidente Calderón, cuando se tomó la decisión efectivamente del plan regional, que fue ya una decisión formal del Gabinete de Infraestructura. Yo fui efectivamente parte con mis argumentos de no ir por la opción de Texcoco, sino por la opción de Tizayuca. Cuando se descartó Tizayuca, el gobierno federal de Calderón tomó la decisión de un sistema regional. Bueno, Toluca, con una sola pista, tiene una capacidad de ocho millones. Nuestro aeropuerto está rondando los 47, 48 millones de pasajeros al año. Bueno, si tú sumaras Toluca en su capacidad, digamos, de diseño, tendrías 47, 48 más 8, o sea, tendrías 56, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que maneja hoy Toluca? Punto 7. 700 mil pasajeros. ¿Por qué? Porque se había tomado la decisión de que nuevas líneas aéreas operaran en Toluca, y luego vinieron las presiones políticas, la quiebra de Mexicana, y se regresaron. Por eso Toluca está subutilizado. En general, Toluca tú lo puedes llevar a... si lo llevas a dos pistas, y modernizas Toluca, entonces vas a tener un aeropuerto probablemente de 20 millones. Entonces ya cambia mucho el tema de vuelos, ¿no? Ahora, tampoco se puede pensar, como aquí dicen, que el nuevo aeropuerto va a llegar a... La segunda etapa nunca la van a construir, porque nadie ha presentado el proyecto de la segunda etapa. Yo creo que no existe, ¿no? Entonces, en realidad, este proyecto tiene detrás de sí un gran engaño. Porque fíjate tú, el actual aeropuerto tiene dos terminales y dos pistas. La base militar tiene una terminal y una pista. Eso lo va a dejar de operar. O sea, tres pistas y tres terminales, las vas a cambiar por una terminal y tres pistas. Entonces, a ver, a ver, ¿cómo está esta inversión, no? Todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos gastando para quedar igual, a mí me parece que hay un gran engaño en esto, ¿no? Ahora, sí tiene una ventaja, que es una instalación moderna, con pistas que pueden operar simultáneamente. Llevarla a seis pistas y crecer de 70 a 150, como dicen, para mí, en la infraestructura de la zona metropolitana, me resulta absurdo e inconcebible. O sea, ¿cómo haces llegar, cómo llegas al actual aeropuerto? Ya no han presentado un solo proyecto, por ejemplo, tendrían que tener una... El viaducto Piedad tendría que ser elevado, tendría que ser una autopista dedicada hasta el nuevo aeropuerto. ¿Dónde está el proyecto? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a hacer? Debería llegar el metro completamente y, además, trenes rápidos. ¿Dónde están los proyectos? No existen. De hecho, en el proyecto actual no estaba contemplado el metro. Un tren rápido, sí, pero no el metro. Somos la única ciudad en el mundo donde el metro aeropuerto no llega al aeropuerto. Te deja como a dos kilómetros y a ver si llegas con tu Beliz al... No, no llegas a la terminal, ¿no? O el aeropuerto Hangares, que a ver quién camina desde Hangares hasta... Realmente es un proyecto hecho sobre las rodillas, muy mal concebido. Creo que es un problema en general que tienen, creo que todos los proyectos, tanto el de Texcoco como, evidentemente, el de Santa Lucía, como el... Santa Lucía no tiene proyecto, tiene razón en eso. Ahí no hay proyecto. Es la cuestión también de las obras alternas. Claro. Las llegadas, las salidas, el sistema hidrológico. Claro. Creo que son proyectos incompletos en general. Total. Desde el punto de vista de movilidad, que lo acabas de mencionar muy bien, es si tú vas a hacer el doble en automático, porque vas a pasar de, vamos a decir, de 47 a 70 millones de pajeros a año, estás casi duplicando la capacidad. Bueno, yo te invito a que vayamos al aeropuerto ahorita. ¿Cuánto hacemos de aquí al aeropuerto? ¿Cuánto? Horas. A vuelta de rueda. No hay sistema vial, no hay sistema de transporte público. ¿De acuerdo? Además, no lo hay en función de las regiones de mayor demanda, que sería la lógica, ¿no? O sea, yo pongo un tren rápido donde sé que está... Por ejemplo, se sabe que una demanda muy fuerte a los aeropuertos está en el corredor Reforma. Entonces, tú deberías de conectar el corredor Reforma con los aeropuertos, a través de metro, trenes rápidos o algo así. No lo hay. Entonces, la manifestación de impacto ambiental, que tiene una característica para este tipo de proyectos, que debe tener una R, que es regional, te obliga al plan de ordenamiento ecológico territorial, que nadie lo conoce, dicen que lo están haciendo. Al plan integral de movilidad, que nadie lo conoce. Hoy, el director del grupo aeroportuario no sabe contestarte si va a llegar el METO. Y están haciendo la terminal para los estacionamientos y para el transporte público. Entonces, a un aeropuerto de este nivel, igual que Toluca, igual que cualquier aeropuerto, el metro, los trenes interurbanos, deben de llegar a la zona de documentación. O sea, si yo tomo el metro en Reforma, yo debo estar abajo de la zona de documentación, subo unas escaleras y documento. Así es. En todo el mundo. No lo tienen así concebido tampoco. De hecho, por ejemplo, el de Toluca, el tren que no va dirigido al aeropuerto, aunque esté subutilizado, sería una parada lógica. No, no. Era obligado ir a... No, estos son caprichos de la actual administración de Peña Nieto. Yo estuve en el gabinete de infraestructura donde se aprobó el programa regional de aeropuertos. Ahí estuve yo. Y yo estuve cuando se discutió el tema del tren a Toluca. Y el tren a Toluca tendría que ir al aeropuerto. Absolutamente. O sea, y además, el tren a Toluca tendría que ir, como dije hace un momento, de donde tiene la mayor demanda de vuelos, del corredor Reforma. Reforma Santa Fe. Entonces, si tú conectas el metro, puede ser observatorio, luego Santa Fe y luego aeropuerto, entonces vas a tener una mejor utilización del aeropuerto. Mucha mayor... Muchísima gente va a optar por el tren rápido y el aeropuerto a Toluca que ir al otro lado. ¿Por qué cuando entra Peña Nieto el proyecto del tren no contempla el aeropuerto? Es algo inconcebible. Porque si está Estado de México, pues deberías darle preferencia a tus proyectos, ¿no? Yo le hubiera dado preferencia al aeropuerto de Toluca y al tren a Toluca desde Reforma hasta el aeropuerto. ¿Por qué? Porque el interés económico de ese grupo solo está en Texcoco. Ahí están sus intereses. Y de hecho, pasamos también a este tema de la economía. Mientras más nos demoremos en tomar las decisiones, más competitividad perdemos. Claro. Hay un estudio del INCO en el que se menciona que ellos, bueno, Perú y Panamá, tomaron decisiones antes que nosotros. Cuando nosotros estábamos discutiendo el primer proyecto de Tizayuca, de Texcoco, etcétera, entonces ellos ya estaban en la modernización. Y ahora Panamá es un gran polo de conectividad que hemos perdido, ¿no? Y ahora pues estamos todavía para preguntarle a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca pues de las demoras que ya llevan años, no meses? Bueno, primero las demoras porque siempre están sujetas a vaivenes electorales y políticos, lo cual está muy mal. O sea, somos un país que no tiene visión de largo plazo. Nuestra cartera de proyectos siempre debe estar 30 años adelante. Cuando vivíamos en el pre-gobierno, en el viejo sistema, muy corrupto, pero no tanto como el que estamos terminando, el sistema operaba de una manera, digamos, muy homogénea, ¿no? Entonces, a mí me tocó conocer la capacidad de ingeniería de la SCT, de recursos hidráulicos, de la Comisión Federal, mil veces superior a lo que tenemos hoy. Y por otro lado, las grandes empresas, pues, estaban totalmente alineadas. ICA, por ejemplo, tenía toda la cartera de proyectos. Hoy no hay cartera de proyectos. Es un problema muy grave que hay que recuperar la ingeniería de la infraestructura del país y proyectarla muchos años adelante. Ahí deben intervenir las universidades, las grandes empresas y el gobierno federal, ¿no? Y los gobiernos estatales también. Yo creo que es un problema muy fuerte, ¿no? El otro tema son los intereses de grupo. O sea, ¿por qué se hizo Texcoco? Si se supone que Tizayuca, pues, tenía todo el grupo Hidalgo, todos los argumentos a favor, ¿no? Y Texcoco siempre tuvo estas distintivas que yo he estado peleando. ¿Por qué? Y me lo contestó un hidalguense. No voy a decir nombres, para no meterme en broncas. Muy importante, muy vinculado al proyecto de Tizayuca. Me dice, pues, muy sencillo, porque el presidente es del Estado de México. Y entonces dicen, pues, como está en Texcoco, es Estado de México. No es cierto. La zona federal del lago de Texcoco no es Estado de México, aunque se enojen los del Estado de México. Es zona federal. Pertenece a todo el país. Pertenece a la nación. Así está en la Constitución. Es una zona federal, ¿no? Entonces, se hace ese aeropuerto por interés y por capricho de una persona. Ahora, el tema de la consulta, pues, es un... Pues, es una cuestión muy engañosa, ¿no? Porque tú debes de consultar, informando previamente y suficientemente a los más afectados, previo a. O sea, hay que consultar antes de empezar. Y ahorita dices consultar. Cuando yo llevo ya este avance, pues, como que no suena lógico, ¿no? Pero, bueno, a mí sí me interesa el debate. Mucha gente está ahorita arriba del debate, pero no dijeron hace seis años. Yo, por lo menos, he mantenido consistentemente mi posición. Y mi preocupación, no por una cuestión personal, porque estoy preocupado por el futuro de la ciudad. Pues, de frente, ¿qué tenemos? Si hay una cancelación, prefiero el mismo estudio, se pagaría 42% del costo del aeropuerto solo en la cancelación. Que equivaldría entre 100 mil millones, 120 mil millones, entre esos rangos. Si se optara por el proyecto, que ni siquiera hay proyecto de Santa Lucía, sería empezar de cero. Si es el sistema metropolitano, tenemos pocos años para llegar a una supuesta saturación. ¿Qué opciones verías tú en este...? Pues, mira, efectivamente, la decisión de la consulta, que ya dijo el presidente electo que va a ser vinculante, lo cual quiere decir que si... que lo que resuelva esa consulta, eso va a ser. Ahora, es una consulta que no tiene el rigor, digamos, de un... Metodológico. ...metodológico democrático. Porque, en primer lugar, no sabe ni siquiera ni quién lo organiza, ni quién lo va a vigilar, cuántas papeletas va a haber. Ya dijeron que si un día ven que faltan papeletas, van a imprimir más. Pues eso no tiene ninguna seguridad, ¿no? Independientemente de ese método, que desde luego yo no lo apruebo, va a haber una decisión. Bueno, si la decisión es abandonar Texcoco, es una decisión muy dura, hay las pérdidas que tú bien dices, efectivamente. Pero, además, tienes que... Vas a enfrentarte a penalizaciones internacionales y te vas a enfrentar a costos de remediación. Porque lo que ahí se hizo, hay que remediarlo. A lo mejor... A lo mejor no quitas todo, pero tienes que quitar al menos lo que objetaría el plan original Lago de Texcoco. Yo me apuntaría para el plan Lago de Texcoco, obviamente, ¿no? Si la decisión, entonces, es Santa Lucía, no hay proyecto de Santa Lucía. Ni hay proyecto de llevar a dos pistas Toluca. Entonces, la revolución de esos proyectos se va a llevar por lo menos un año. Por lo menos, para arrancar. Entonces, sí, efectivamente, va a tener un costo económico muy, muy alto, ¿no? Ahora, si la decisión es continuar Texcoco, como mucha gente lo está presionando y quiere que sea, el problema para mí es que no se está contemplando lo adicional que yo he insistido. Es decir, todas las obras de mitigación ambiental y todas las obras de mitigación hidrológica o de riesgo hidrológico no están contempladas. Sí están haciendo algunas obras, pero no las obras que habían de contemplarse, ¿no? Entonces, para mí, ese es el peor de los escenarios para, en mi caso, que he estudiado a fondo este tema. Que se decida ir por Texcoco y entonces ya se abandone Toluca, el tren no va a llegar a Toluca nunca, Toluca va a ser un aeropuerto subutilizado ya toda la vida, etcétera, etcétera. Y el actual aeropuerto, algo muy grave, hoy es un muladar el aeropuerto actual. Un pésimo servicio y eso está mal. Este aeropuerto es internacional y debería dar un buen servicio hasta el último día. De ahí la mala decisión de Texcoco que Texcoco cancela el actual aeropuerto. Entonces, el dinero con el que se está financiando Texcoco, el más importante, el 40%, que es la TUA, la Tarifa Única Aeroportuaria, esa tarifa, constitucionalmente, legalmente, es para la operación del aeropuerto internacional, no para financiar el actual aeropuerto. Entonces, están abandonando el actual aeropuerto. Hoy el aeropuerto ni lo barren, ni lo limpian, huele mal. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, si se toma la decisión dejando lo demás sin atender, para mí estaríamos en el peor de los mundos. Ahora, creo que es importante concretar el contexto, ¿no? Se habla mucho de que puede haber contratistas preferidos por parte del gobierno entrante. Se habla también, pues, del hecho de la política, de los grupos. Y yo agregaría, quizás, el tema de la demagogia, que es el tema de la consulta, ¿no? Entonces, creo que estamos muy alejados del tema técnico y muy enredados en estos temas. ¿Cuál es tu...? Mira, si la decisión es continuar la posición de mi asociación y que la trataré de acompañar de un grupo tanto de técnicos como de asociaciones importantes, es presionar para las obras de mitigación y de prevención de riesgos que se deben de hacer en paralelo al actual aeropuerto. Y ahí había obras hasta para aventar para arriba. El problema es cómo financias estas obras. Pero se pueden encontrar esquemas también de financiamiento. Y entonces habría mucha obra de infraestructura, muchos empleos y en paralelo podríamos avanzar en la economía del país. Eso sería para mí un escenario favorable. Si la decisión es abandonar Texcoco, entonces lo que yo haría es acelerar la ingeniería y darle pasos, es decir, concentrarme en el actual aeropuerto, Toluca y desarrollar lo antes posible el proyecto ejecutivo de Santa Lucía. Santa Lucía también requiere de un tren rápido y de una autopista dedicada. O sea, requiere conectividad entre el actual aeropuerto y el... O sea, necesitamos conectividad entre los tres aeropuertos que también habría... daría lugar a muchas obras, ¿no? Pero las obras hidráulicas hay que hacerlas de cualquier forma. Entonces, mi insistencia va a ser fundamentalmente en las obras hidrológicas, ¿no? Perfecto. Pues, no sé si quieres agregar alguna otra... Pues mira, yo quisiera, además de agradecer a Yo Influyo, esta... que me parece muy importante el generar conciencia de esta decisión, pues que la gente participe yo creo que sí es un ejercicio interesante, ¿no? Muchos dicen, no, ¿a qué voy a participar? No tiene ningún sentido, ni sé nada, ni que me convenga. Pero bueno, quizá para el futuro sea un esquema de democracia participativa. Siempre hemos defendido la consulta como esquema de participación democrática, no una consulta posteriori, como se está planteando ahorita, sino hay muchos proyectos que se han realizado, por ejemplo, en la Ciudad de México, sin consultarle a nadie y que están mal, que violan la ley, que violan los programas de desarrollo urbano, que no tienen agua, no tienen vialidades y sin embargo están gigantes que están construyendo actualmente, ¿no? Yo creo que una forma de un mejor gobierno es la consulta. Entonces, también decirle a la gente que participe, que vigile y que podamos decir, primero, si se está bien hecha o no la consulta, eso es lo primero, porque puede ser que la consulta sea un fracaso, ¿no? Pero bueno, yo voy a participar. Yo recuerdo con este comentario que dices que había una campaña política, más o menos reciente, que decía, decidamos juntos y creo que nunca decidimos juntos. No, nunca, no, 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 efectivamente, ¿no? No, tú eliges a un gobierno para que el gobierno tome las decisiones administrativas, pero hay ciertas obras de infraestructura que sí requieren la consulta, obliga, ¿no? Obliga por ley, pero esa consulta tiene que hacerse bien, con mucho tiempo y con mucha ampliación y con mucha información, que es lo que no hay en esta consulta. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.